esta semana en buscando a frida veremos que rafaela ya no aguanta los celos por sasha y además se siente relegada y rechazada por enrique quien al ver que rafaela ofendía a sasha preguntándole cuánto cobraba le gritó que se callara y la botó de su casa así que rafaela va a la casa de sasha y aprovecha para darle un tremendo golpe en la cabeza esto lo hace con una botella dejándola totalmente inconsciente ella se va a su casa y discute con salvador quien le sigue reclamando por el caso de frida pues aún cree que rafaela es la asesina así que rafaela le grita originando que salvador la agarre fuertemente y la tire al piso haciendo que se lastime con varios objetos pero no se da cuenta que ingrid está presenciando todo y al ver a rafael en el piso pregunta mamá estás bien y salvador intenta manejar la situación también veremos que antonio habla con abriela y al parecer le dice la verdad sobre su sexualidad y sobre su relación con ángel pues la vemos quebrarse ante él además gabriela va a buscar a ángel para decirle que es una basura y que su amistad se acaba allí abelardo ya no aguanta más ver a salvador en libertad y va a buscar ayuda con un francotirador él le dice quiero que persigas a este hombre mátalo y vemos que esta persona persigue a salvador y desde lejos le apunta con una potente arma salvador camina tranquilo por el estacionamiento cuando de pronto siente un dolor terrible pues ha sido disparado y tú dinos crees que sasha y salvador terminen muertos déjanos tu comentario y suscríbete al canal